Hoy en Paracolotlán estamos de fiesta porque celebramos nuestra vigésima, cuarta Feria Nacional del Piteado, una feria que lleva el nombre y el orgullo de todos los colotenses, de nuestros artesanos, de una maqueta y con libros de pita, plasman unas obras de arte que nos han dado fama nacional e internacional. Un gran reconocimiento para todos los artesanos, los que estaban con nosotros y los que ya se fueron. Les pido un fuerte apoyo para todos ellos. Este viernes 1 de mayo de 2015, declaro formalmente inaugurada esta Feria Nacional del Piteado por el plan 2015. Bien, pues, Ariel, muchas felicidades por este reconocimiento. Aquí está plasmado algo muy sencillo, pero la verdad, el pueblo de Paracolotlán, que reconoce, el ayuntamiento de Paracolotlán y el patrimonio de la Fenáptica 2015, la verdad es que has hecho un gran logro de tu actividad como artesano talabantero. Y que ha buscado innovado la talabantería. El gobierno municipal de Colombia, Jalisco, administración de 2012 a 2015, y el patronato de la vigésima cuarta Feria Nacional del Piteado, otorgue el presente reconocimiento al artesano distinguido Mario Montoyo de la Rosa, por su gran trayectoria artesanal como coloquiense, plasmando siempre imaginación y su proyecto en el cuero y la pita. Así mismo, posee un gran promotor de la artesanía. Por el clan Jalisco, 1 de mayo de 2015, firma a Manuel Morillo Vega, presidente del patronato, y su servidor y amigo, licenciado José Luis Navarro Cárdenas, presidente municipal. Muchas felicidades, Mario. Buenas noches tengan todos ustedes. Licenciado José Luis Navarro Cárdenas, presidente municipal. Maestra Gloria Rodríguez Sález-Broga, presidente del equipo municipal. Ciudadano Juan Manuel Quirio Vega, presidente del patronato de nuestra FNAPI 2015. Que a todas las personalidades que nos acompañan y en la tercera con su presencia, les digo la más cordial bienvenida a esta lo que se muerde a prisión de nuestra Feria Nacional del Piteado. Quiero decirles que para mí ha sido un verdadero placer y orgullo representar a la mujer portense. Tener la hecha de tocar esta corona me ha dado una gran satisfacción. Y aunque esta etapa tan maravillosa ha llegado a su fin, fue sin duda más grande de lo que pude haber imaginado. Me llevo un sinfín de aprendizajes que han tenido una influencia libre. Agradezco verdaderamente el apoyo condicional por parte de mis familiares y amigos. Asimismo, agradezco también a las autoridades municipales y al patronato de la Feria por la confianza en mi verdad. Pero sobre todas las cosas, y más importante, es resaltar el honor que en mí significa haber nacido en el Colocán. Un municipio que se ha buscado a lo largo de la historia. Y el reflejo de su gente, honrada y trabajadora, que lucha día a día para salir adelante. Esteban y primera, sé que eres una linda reina. Te deseo mucho éxito durante tu reinado, disfrutándose de esta hermosa experiencia. Por el corte, no tiene nada más para acá. Los invito a todos a disfrutar de esta fe en el Nacional del Piqueado, con responsabilidad y en armonía. Muchas gracias. Sabemos que como ya, afortunadamente, vos y mujeres son muy bonitas. Pero solo una verdad, en esta ocasión, en esta ocasión, te pará a ti. Te felicito y te invito a que no solo sea reina el día 1 de mayo de 2015, que durante todo el año de 2015 tendrán tus periodos pequeñisitos. Y por ello, hoy, 1 de mayo de 2015, a nombre del pueblo y gobierno de Colocán, 2015. Así que escuchen los aplausos en este momento. Es el próximo año, en Coloclán, en el extranjero, y por supuesto, los diferentes eventos aquí en la República Mexicana, poniendo en acto y portando esa corona que la hace. Espectacular y sensacional, ¿eso sí que dice Macarnita? Así es, primero... Ya les van a decir las otras palabras para continuar con la voz del día. Vamos, en este momento, a salir del micrófono, a la reina de la FENAPI 2015. Stephanie Primera, que se escuche el aplauso fuerte, fuertemente, por favor, para la recibeca. Buenas noches, por favor, por favor, por favor, para la reina de la FENAPI 2015. Mi licenciado, los ojos en la mano, presidente de la FENAPI 2015, maestra de la FENAPI 2015, presidente de la FENAPI 2015, ciudadana Juan Manuel Mundo, el día de hoy, tengo la dicha de representar la belleza y la presencia y de representar la mujer de la FENAPI 2015. Estoy agradecida de verdad que hayan puesto sus ojos en mí, que hayan elegido en mí esta representante que hay de hoy está aquí al frente. Realmente, de mi parte, voy a poner todo lo posible para hacer una misma representante con la FENAPI 2015. Estoy muy agradecida por Dios por permitirme entrar hoy a estar aquí con mi familia representante de la belleza colombiana y embajadora de la misma, así como también de nuestra tresanía que nos extiende a nivel mundial. Muchas gracias. ¡Bravo! Este es Stephanie, primera, regla de la FENAPI 2015. En ese momento decidimos en ustedes, ya formando este programa necesito esa sintonía y por supuesto belleza que les caracteriza. Gracias. También agradezco la presencia del presidente municipal. ¡Adiós, guayos! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Ese chuche, ese grito bien fuerte! ¡Oye! 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 ¡Pasta! ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!